No tengo la menor duda de que el aporte principal que ha hecho el SINERUBE a este país es poder tener una política social mucho más justa, mucho más equitativa y por supuesto muchísimo más transparente. A través de estos tres grandes logros hemos ido caminando entonces en ordenar, en priorizar y en garantizar que los limitados recursos económicos que nuestro país dispone para atender a toda la población en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad sean utilizados de la manera más eficiente posible.